En el virrey de dos kilos y medio que hemos traído de Luarca se ve perfectamente la cantidad de grasa infiltrada que tiene, que es altísima. Que los ojos parece que acaban de salir del agua. Totalmente brillantes y llenos y todo eso hace que sepamos que estamos ante el mejor virrey posible. Después de lo que aprendimos en el cuatro manos que hicimos con Abel de Guayumar, que es un especialista del virrey, hemos entendido el virrey de otra manera y digamos que replicamos lo que él nos enseñó de diseccionar y hacer secciones del virrey para asarlo por la carne lo más rápido posible y respetando al máximo jugosidad, etcétera, menos tiempo en la parrilla, más grasa fina en la boca. El cliente en la boca va a percibir mantecosidad, toques dulces, también un poquito ácidos, pero sobre todo dulces porque hay mucha grasa, no una grasa invasiva, paladeas y lo tragas, es mantequilla.